Bienvenidos a todos. Antes que nada quería deciros que es un gusto para mí teneros aquí a todos y daros la bienvenida al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en una jornada en la que vais a presentar los resultados, debatirlos conjuntamente y tener una mesa redonda en relación con un proyecto tan importante como es SOFÍAS. Y es que el sector de la construcción incide directamente tanto en nuestra sociedad como en el tejido productivo y la labor de todos los que trabajamos en construcción, tanto en investigación como en las empresas es trabajar en pro de un sector fuerte y competitivo pero también tenemos que ser muy conscientes todos de nuestra responsabilidad social y medioambiental. Y en ese sentido se está avanzando mucho en los últimos años y cada vez somos todos más conscientes de que tenemos que cuidar nuestro entorno y nuestra sociedad, incluyendo todos los aspectos de la actividad productiva pero entre la que se encuentran especialmente la construcción y la edificación. Y así en este marco el proyecto SOFÍAS es muy importante ya que directamente trata de producir un software para la realización de arquitectura sostenible. Entonces, bueno, simplemente daros la bienvenida, desearos una jornada muy fructífera y muchos éxitos en esta línea que abordáis y en la que estáis trabajando y muchos más proyectos que continúen este proyecto tan importante para todos tanto para los que estáis trabajando en ello como para toda la sociedad. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!